¿Qué es un valuador inmobiliario y por qué es tan importante? Si alguna vez has comprado o vendido una propiedad, es probable que hayas oído hablar de un valuador inmobiliario. ¿Pero qué es exactamente un valuador inmobiliario? Pues ya te lo voy a contar en este video. Se trata de un profesional que se encarga de determinar el valor de una propiedad. Esto es sumamente esencial en el mundo de los bienes raíces, ya que el valor de una propiedad es un factor clave en muchas transacciones, incluyendo la compra, la venta, la hipoteca, la refinanciación, el remate, etc. Entonces el trabajo de un valuador inmobiliario es evaluar la propiedad y realizar un informe detallado que incluya información como la ubicación, la condición de la propiedad, los detalles de la construcción, las mejoras que se le han realizado, la edad que tiene la construcción, el uso que se le da actualmente y el que se le podría dar, entre muchos otros factores que puedan afectar su valor. Y utilizando toda esta información, el valuador inmobiliario puede determinar el valor justo de mercado para la propiedad, aplicando unas metodologías específicas que permiten obtener resultados objetivos y comprobables. Entonces un valuador inmobiliario no solo ayuda a las personas a tomar decisiones correctas e informadas sobre la compra o la venta de una propiedad, sino que también es esencial para la industria hipotecaria, para la industria de la construcción, para la industria inmobiliaria y hasta para el gobierno, porque por ejemplo los bancos y los prestamistas necesitan saber el valor de una propiedad. Antes de otorgar una hipoteca o un préstamo. Y los gobiernos, por ejemplo, utilizan estos informes para determinar los valores fiscales de las propiedades y calcular los impuestos correspondientes. Entonces el trabajo de un valuador inmobiliario es muy importante porque ayuda a garantizar que las transacciones inmobiliarias sean justas y precisas y que el valor de la propiedad se determine de manera objetiva y profesional. ¿Pero cómo trabaja un valuador inmobiliario? Pues el proceso de valuación inmobiliaria suele empezar con un encargo o una solicitud de servicio. El cliente puede ser un propietario que desee vender la propiedad, un comprador que desee adquirirla, un banco que quiera otorgar un préstamo o una empresa que necesite conocer el valor real y actualizado de sus activos. Una vez se ha realizado esta solicitud de servicio, el valuador inmobiliario programará una visita a la propiedad. Y ya te digo yo que la visita es de lo más importante que hay dentro del proceso, así que sí o sí siempre se debe hacer una visita. Durante la visita se inspecciona la propiedad y se recopila toda esa información detallada sobre la ubicación, sobre el estado de la construcción, las mejoras realizadas, las reformas que se le han hecho y cualquier otro factor que pueda alterar su valor y que pueda ser detectado en el momento de la visita. Después de la visita a la propiedad, se utiliza toda esta información recopilada para realizar un análisis detallado y producir un informe de valoración. Este informe incluirá una descripción detallada de la propiedad, un análisis de mercado y una evaluación del valor justo y actualizado de la propiedad. El análisis de mercado es un componente clave del informe de valoración. Allí la persona que está haciendo el avalúo investigará las condiciones del mercado local buscando propiedades similares a las que se está evaluando. Luego se utilizará toda esta información para sustentar el valor justo y actualizado obtenido en la propiedad. Es importante tener en cuenta que este proceso puede variar dependiendo del tipo de propiedad y del propósito del avalúo. Por ejemplo, un avalúo para un préstamo hipotecario puede requerir unos análisis diferentes y una documentación diferente que, por ejemplo, un análisis que se haga para fines de impuestos. Entonces, el proceso de evaluación inmobiliaria implica siempre la inspección detallada de la propiedad, la recopilación de la información, el estudio de mercado de inmuebles similares y el resultado final que es un informe que incluye el valor justo y actualizado obtenido en el proceso. ¿Qué habilidades y conocimientos necesita un evaluador inmobiliario? En primer lugar, se requiere un conocimiento amplio y sólido de la teoría, de la norma y de los principios de la evaluación inmobiliaria. Porque, por ejemplo, en el caso de la norma, esta puede variar de un país a otro y ser totalmente distinta. También es muy importante tener un conocimiento amplio y suficiente de los diferentes métodos y enfoques que se aplican en la evaluación inmobiliaria, así como la capacidad de hacer un análisis de mercado y utilizar herramientas de software especializado. Porque en esta profesión utilizamos procesadores de texto, hojas de cálculo, procesadores de imagen, procesadores de mapas y cartografía, etcétera, etcétera, etcétera. Además, es muy importante tener habilidades en el análisis de datos y la resolución de problemas. Porque el avalúo de una propiedad puede requerir la recopilación y análisis de grandes cantidades de información. Y la persona que haga el avalúo debe estar en capacidad de conseguir esta información, analizarla de manera efectiva y lógica, determinar si estos datos son relevantes o no para el proceso del avalúo y luego incluirlos en el informe como parte del resultado o como soporte, o tomar decisiones basadas en estos datos que puedan afectar el valor final obtenido en el ejercicio. Otras habilidades muy importantes para un evaluador inmobiliario incluyen habilidades de comunicación y capacidad de trabajo en equipo, porque en este trabajo tienes que tratar con todo tipo de personas, con jueces, con banqueros, con agentes inmobiliarios, con propietarios, con demandantes, con todo tipo de personas. Y lo más importante es que en el momento de hacer el avalúo se puede requerir el apoyo de otros profesionales como agentes de bienes raíces, abogados, curadores, arquitectos, ingenieros, contadores y funcionarios públicos. Entonces la persona que está haciendo el avalúo debe poder comunicarse efectivamente y trabajar en conjunto para lograr conseguir los datos que necesita y lograr los objetivos que se han establecido para el resultado de su trabajo. Y como ya había mencionado antes, es importante que el evaluador tenga un conocimiento amplio, actualizado y sólido de las leyes y regulaciones locales y estatales relacionadas con la evaluación inmobiliaria y con el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios. Y esto es esencial para garantizar y tener la seguridad de que los avalúos están hechos de acuerdo a la ley y que el evaluador no incurra después en responsabilidades legales derivadas del desconocimiento de estas regulaciones. ¿Y cuál es la importancia de la ética en el ejercicio de la evaluación inmobiliaria? Pues ya te digo yo que la ética es un componente fundamental y esencial en el ejercicio de cualquier profesión y por supuesto la evaluación inmobiliaria no es la excepción porque los evaluadores inmobiliarios tienen la gran responsabilidad de mantener altos estándares éticos para garantizar la integridad y la confiabilidad de sus informes. Y todo esto se deriva de la necesidad de mantener la imparcialidad y la independencia en el proceso de la elaboración del avalúo, ya que el evaluador debe realizar su trabajo de manera lógica, objetiva y sin prejuicios, evitando cualquier conflicto de intereses que pueda influir en el desarrollo y en la obtención final del resultado que se le está solicitando. Entonces uno de los pasos más importantes en el momento de recibir un encargo de evaluación inmobiliaria es determinar antes de hacer el avalúo si yo como evaluador tengo algún conflicto de interés con ese proceso en particular, porque por ejemplo si me encargan avaluar una propiedad que eventualmente pudiera ser mía o que pertenece a alguien que odio mucho o amo mucho, desde luego el resultado puede ser objeto de críticas y cuestionamientos. Y la ética también es importante para garantizar la confidencialidad de la información que nos suministró nuestro cliente y de la información que pudimos obtener y conseguir dentro de nuestro proceso de investigación. Porque los evaluadores inmobiliarios deben garantizar y mantener la privacidad y la confidencialidad de la información del cliente y sólo divulgar esta información confidencial y privada con el consentimiento del cliente o cuando se requiere por ley. Entonces si vienen a preguntarte no que la casa de tal cuanto vale o todas esas cosas no puedes divulgar nada de eso. Y además de todo esto, los evaluadores deben evitar cualquier práctica fraudulenta o engañosa. Esto incluye la manipulación de datos, la falsificación de información o de documentos, la aceptación de sobornos o cualquier tipo de incentivo para aumentar o disminuir el valor de una propiedad. Porque la ética también es importante para mantener la reputación y la credibilidad de la profesión y del profesional que la ejerce. Porque los evaluadores que mantienen estos estándares éticos altos se ganan no sólo la confianza sino la lealtad de sus clientes y esto permite tener cierto grado de estabilidad y éxito en el desarrollo de la carrera. Porque acuérdate por ejemplo lo que le pasó a Betty la fea cuando los de Racktella le ofrecieron un soborno para favorecerlos en un negocio. Yo estuve muy tentada de recibir esa plata doctor. Entonces la ética es un componente esencial en la práctica de la profesión de la evaluación inmobiliaria porque esto garantiza la independencia, la credibilidad y la opción de ir creando una reputación como profesional que pueda irse extendiendo a través de la recomendación de los clientes así como lo dice Inés Temple en su libro Usted S.A. que si no lo has leído te lo recomiendo muchísimo y voy a dejarte un link aquí abajo donde lo puedes conseguir para que lo leas. Pero entonces ahora me preguntarán ¿Cómo elegir un evaluador inmobiliario confiable? Y la respuesta corta es que si necesitas un evaluador pues contrátame a mí pero también hay una respuesta larga entonces paso a ello. Y es que cuando se trata de la evaluación inmobiliaria es muy importante elegir un profesional que sea de confianza sin embargo puede resultar difícil saber por dónde empezar y una buena forma de empezar es investigar las credenciales y la experiencia del evaluador inmobiliario puedes buscar a evaluadores que estén certificados verificar que sus certificados estén vigentes que estén vinculados por ejemplo a asociaciones profesionales o a empresas dedicadas al mercado inmobiliario también puedes preguntar por la formación y la experiencia que ha tenido el profesional y por su equipo de trabajo ya que todo esto nos puede dar atisbos de que el resultado final va a ser preciso y va a ser confiable. Otra cosa que se puede considerar es la experiencia del evaluador en propiedades similares a las que necesitamos evaluar y en última instancia puedes buscar referencias y testimonios de clientes anteriores ya que como en todas las profesiones un buen evaluador debe tener unos clientes satisfechos que estén dispuestos a hablar sobre su experiencia trabajando con él o con ella ¿Qué factores influyen en el valor de una propiedad? El valor de una propiedad es determinado por una gran variedad de factores algunos de los cuales son tangibles y otros son intangibles Algunos de los más importantes que influyen en el valor de una propiedad son Primero, la ubicación. La ubicación de la propiedad es un factor clave en su valor porque las propiedades ubicadas en áreas deseables como zonas seguras, cercanas a centros de trabajo, a centros comerciales, a centros de entretenimiento y con buena conectividad y accesibilidad suelen tener un valor más alto que aquellas que están ubicadas en localizaciones menos atractivas como por ejemplo zonas que están en riesgo, cerca de rellenos sanitarios, cerca de industrias muy contaminantes, cerca de cementerios y todo eso Segundo, el tamaño Y es que el tamaño de la propiedad, tanto la superficie del terreno como el área construida es otro factor importante en la evaluación inmobiliaria porque las propiedades más grandes tienden a tener un valor más alto que las propiedades pequeñas pero esto puede variar según la ubicación y según el mercado Tercero, las condiciones físicas El estado físico de la propiedad, incluyendo su antigüedad, su mantenimiento y las reparaciones necesarias también afecta el valor de una propiedad porque las propiedades que están en buen estado o que fueron recientemente construidas y se han conservado de manera correcta suelen tener un valor más alto que aquellas que necesitan reparaciones importantes Por supuesto suelen tener un valor más alto que aquellas que están en un estado deplorable Cuarto, las características especiales Las características especiales como la vista panorámica, la piscina, la cercanía al mar, la cercanía a un bosque, a un parque los garajes, la belleza de su diseño, entre muchas otras características especiales pueden aumentar o disminuir el valor de una propiedad Sin embargo, estos factores deben ser evaluados en función de su impacto en el mercado y las preferencias del comprador Quinto, la demanda del mercado Y es que el valor de una propiedad también puede ser influenciado por la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario local porque si hay una alta demanda de propiedades en una determinada ubicación el valor de las propiedades en esa área puede aumentar Esto es por ejemplo como lo que pasó en Silicon Valley con las viviendas que a raíz del desarrollo de todas estas compañías tecnológicas empezó a tener esa zona una gran demanda de viviendas provenientes de personas que estaban dispuestas a pagar mucho más por esas viviendas y eso ocasionó que el precio de las viviendas subiera de manera importante y lo mismo pasa por ejemplo en ciudades como Venecia donde la demanda de alojamientos por parte de los turistas que visitan la ciudad ha ido desplazando los habitantes de la ciudad porque los turistas están dispuestos a pagar una mayor cantidad de dinero por estas viviendas entonces eso hace que el precio de los bienes raíces allí se haya disparado de una manera alarmante ¿Y cuáles son los desafíos más comunes a los que se puede enfrentar un evaluador inmobiliario? Uno de los primeros desafíos es el acceso limitado a la información que se requiere para realizar el avalúo la falta por ejemplo de ofertas de mercado la falta de documentación las dificultades para poder visitar e inspeccionar el inmueble en su totalidad el difícil acceso que pueda tener la propiedad por temas de lejanía, por temas de infraestructura de vías por temas de seguridad o por temas de disponibilidad en general y lógicamente la elaboración del informe de una manera tan detallada y tan sustentada que cualquier persona lo pueda captar de manera fácil y pueda comprender el proceso lógico que llevó a obtener esos resultados que fueron incorporados en el informe En resumidas cuentas, si necesitas un evaluador inmobiliario lo mejor que puedes hacer es contratarme a mí así que aquí abajo en la caja de descripción te dejaré mi correo electrónico muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima